Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José del Carmen Lona Flores, aquí de la comunidad de Paralelco y Hidalgo. Señor Carmen, cuénteme cuál es la problemática que existe aquí en esta comunidad. En esta comunidad existe el abandono como siempre lo ha existido por parte de las autoridades correspondientes. Más que nada, este presidente que está actualmente ahorita, el doctor Juan José García, lleva ahorita siete años en el poder, dominando aquí el municipio de Paralelco y Hidalgo, y en los tres años pasados no hizo nada por esta comunidad, por Paralelco y Hidalgo. Y cuando se andaba publicando para elegirse como presidente, vino aquí y que lo apoyáramos, y yo le dije que hasta el momento no, este rancho lo tiene completamente en el abandono. Y pues, como le hice el comentario, que el doctor Amaro rebasó los límites, él, este, inició la, el encarpetado de, desde, desde Tupátaro hasta aquí, hasta el troque de, de Corralejo, de Hidalgo. Entonces, este, yo le dije que él rebasó los límites, cosa que no lo había hecho. Y él le llamó por teléfono y le dijo, doctor, dijo, le sigo, y él dijo, no, dijo, hasta aquí, dijo, me corresponde a mí. Y, y pues, cuando más dijo que iba a bachar, dije, no, le dije, esta calle, o esta carretera, le dije, no, ya, ya no es de bachos, esta carretera ya, completamente iba nueva. Entonces, este, ahorita, entonces se dijo que le iba a arreglar y, y no se había visto nada. Ahí está la calle toda mala, toda hoyuda, toda bachuda, y, y ahorita, este, parece que hay un presupuesto de, de un, de 10 millones, 700 y centavos. Entonces, este, este, es el presupuesto que tiene para, para componer la, la carretera, porque, supuestamente, este, tengo entendido que es una carretera, ya no es una calle, porque, todo el tiempo hay tráfico pesado. Entonces, este, ahorita. Aquí transitan muchos camiones, muchas, eh, Thorntons, cosas. Thorntons, todo, sí, tráfico pesado, doble remolque, y, 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 pues, automáticamente, ya no es una calle, es una, es una, es una carretera. Nosotros lo nombramos federal. Encarpetaron la, 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 la carretera de, de este, de, del entronque de, de San Gabriel. El, quizá era un encarpetado, pésimo, que no, no sirvió para nada. Le metieron tepetate, material, corriente de tepetate, y, la carretera, desgastándose de vuelta. Entonces, este, no sé cómo le recibieron a esa, a esa constructora, el trabajo. Entonces, este, pues, mi hermano, Martín, Florentino, Lona, este, estaba, estuvo como, como, como delegado. Anteriormente, él, este, se preocupaba mucho con las prioridades. Y, él le dio una, una petición, para ese encarpetado. Excepto, también, el puente de ahí, de, la comunidad de, de estación de Corralejo. Ahí la metió. Eso le sitúa, está metida, con apoyo de todos los delegados. Y, esa, 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 esa petición se la, se la entregó a Martín Márquez. Entonces, este, pues, hicieron el encarpetado, el puente, se lo pidieron, y el puente de allí nunca lo han arreglado. Entonces, este, entonces, ya ahorita, ahorita, las autoridades que están ahorita dominando, después de que él le entregó, no han hecho nada, ellos, para la comunidad. Entonces, lo que usted me quiere decir, señor Carmen, es que, desde que está el lector en la presidencia, hace siete años, como usted me lo comenta, las cosas, y aquí la situación en Corralejo ha estado abandonado. Y, por supuesto, completamente está en el abandono, porque, ah, llegan los impuestos para, digamos, los impuestos para esta, para esta comunidad de Corralejo y Hidalgo. Pero, entonces, los impuestos se van automáticamente al, pues, se puede decir que al, al rancho de él, tiene un rancho muy bonito, de lujo, se puede decir. Cosa que, son impuestos, que pagamos todos los cuatro billetes, de aquí de, de aquí del municipio de Péngamo. Y, y, pues, este, no, ahí está la, ahí está la calle, no, no, no está, este.